¿Cómo controlar el estrés? ¿Qué es el Mindfulness exactamente? Mira, Mindfulness es vivir conscientemente el momento presente y ver cómo se despliega la experiencia de ese momento. Es vivir momento a momento. Eso sería Mindfulness. Y vivirlo desde un punto de vista sin estrés, sin prisas. Correcto. Mindfulness tiene dos pilares fundamentales. Uno es la atención y otro es un poco la suspensión de los juicios. ¿Qué percepción tenemos de la atención? Normalmente tenemos la atención, parece que es una atención que hacemos zapping. Que vamos de un sitio a otro con la atención. Pues es traerla al momento presente. Y los juicios también, en cada circunstancia, siempre estamos valorando si no me gusta o no me gusta. Entonces, un poco hay que relajar esos juicios. Hay que suspenderlos un poco para que se pueda desplegar la experiencia. Cuando te refieres a suspender los juicios, ¿son los juicios de valor? Sí. ¿Son los juicios que haces ante cualquier cosa que pasa en tu vida? Correcto. ¿No? Correcto. Y si los ves desde un poquito más lejos, no te afectan tanto. Ni lo bueno ni lo malo, entiendo. Sería como que no nos creyéramos siempre todos los juicios que hacemos. Para el mindfulness no se trata, como vimos en la realidad virtual, de utilizar unas gafas y de hacer unas sesiones de countdown, de apaciguamiento interior, sino que es más unas sesiones que duran unos cursos enteros. Bueno, es un curso, en este caso, es un curso de ocho semanas con sesiones semanales de dos horas y media, un día a la semana. ¿Se medita? Se medita, se hacen prácticas meditativas que llamamos prácticas formales, pero también hay muchas prácticas informales, ¿no? En la que tú puedes hacerlas a lo largo de tu día a día con presencia plena, con atención plena, como por ejemplo ducharse. Muchas veces nos duchamos y estamos reunidos, no estamos... No estamos notando el agua caliente en la espalda, ¿no? Entonces, es tener percepción de cuando tu atención se va a otro sitio y traerla de vuelta. Luis es un gran coach de mindfulness, pero ¿cómo entraste en el mundo de mindfulness? Bien, yo entré hace... en el año 93, ¿no? Realmente yo tenía en aquella época muchas migrañas y lo cierto es que, bueno, una vez tuve una migraña que me duró tres meses. Pero no eras coach, ¿a qué te dedicabas? Estaba en una empresa, una empresa de gestión dirigiendo equipos humanos. Y realmente aquella experiencia cambió mi vida porque dije, ostras, no puedo tener una migraña que me dure tres meses y no hacer nada al respecto, ¿no? Ahí empecé un poco a tener contacto con prácticas meditativas y con prácticas de ejercicios de atención. Pero no podemos decir que el mindfulness cura las migrañas. Bueno, el mindfulness, de hecho, las ventajas que tiene funcionan en tres ámbitos fundamentales. Uno es el de la salud, es el bienestar, ¿vale? Está demostrado que el bienestar a nuestro sistema inmune le produce que esté más potente, con lo cual más bienestar, más salud. Evidentemente, cuanto menos estrés, pues hay menos posible patología, ¿no? Correcto. Muchas cefaleas, de hecho, son por estrés, son tensionales. Exactamente, ¿vale? Y hay otro ámbito también que es muy importante, que es el ámbito laboral, ¿no? O sea, digamos, con más atención hay menos errores. Y en el ámbito de las relaciones humanas, el tener un conocimiento emocional, tanto tuyo como de la otra persona, hace que seamos más empáticos, ¿no? Con lo cual disminuye la hostilidad y la agresividad. El mindfulness acaba de aterrizar en España prácticamente, ¿no? Pero en Estados Unidos ya está muy asentado, ¿no? Ya llegó para quedarse, ¿no? Sí, sí. Llegó en Estados Unidos para quedarse, como lo está haciendo en este país, ¿no? Empezó en el año 79 allí, con los cursos de John Kabachin, el programa de reducción de estrés. Y lo que nos está llegando aquí en los últimos años es, digamos, es el mindfulness y en todas las áreas. Tanto en sanidad como en educación, como laboral. Vamos, se va a quedar. Pues yo solo te prometo que asistiré a un curso de mindfulness. Muy bien. De los que estás preparando con tanta ilusión aquí en Clínica Planas, y que empezamos dentro de dos semanas, pues para ayudarte a propagar el mindfulness por España. Sé que le pones mucha pasión, mucha ilusión, y sé además las bondades del mismo. Gracias. Muy buena semana a todos desde el Corporeisano. La semana que viene compartiré con vosotros un pedazo de mi historia, un libro que acabo de escribir y que se va a publicar pronto, y que está hecho desde el corazón y con mucha ilusión también.